Un dulce despertar, un largo amanecer Ya tengo a quien amar, ya tengo a quien querer Un dulce despertar, un largo amanecer Ya tengo a quien amar, ya tengo a quien te unir Ni más ni más ni bien sufrir, ni más ni más ni amor llorar Solo por ti mi bien vivir, solo por ti mi amor pasar Ni más ni más ni bien sufrir, ni más ni más ni amor llorar Solo por ti mi bien vivir, solo por ti mi amor Cada vez que tú somos así, se encuentran con los míos Siento que no es un rojo así, ay, siento inmenso tío Mis mejillas al colorear, con ese carmín del amor Te podrán demostrar, fue este inocente amor Pero mis mejillas al colorear, con ese carmín del amor Te podrán demostrar, fue este inocente amor Ni más ni más ni bien sufrir, ni más ni más ni bien vivir Solo por ti mi vida, mi vida, solo por ti mi amor gozar Más y maldita sufrir, más y maldita llorar Solo por ti mi vida, mi vida, solo por ti gozar Cada vez que tus amas y se encuentran con los míos y yo Siento que me sonrojo si cae y siento un beso crío Mis mejillas al colorear, con ese clave de rubor Te podré demostrar este inocente amor Pero mis mejillas al colorear, con ese clave de rubor Te podré demostrar este inocente amor Más y maldita llorar Mi vida, solo por ti mi vida, solo por ti gozar Ya te danza cari Mirald a casa oòng